Hola a todos, este vídeo es una vídeo respuesta referente a un vídeo anterior donde mostraba el sistema de protección de voltaje de entrada para un taladro para evitar inversiones de polaridad y que quemáramos el taladro el circuito constaba sencillamente de un indicador luminoso con un LED que nos indica que hemos invertido la polaridad un diodo de protección y un diodo verde de salida hacia el taladro que nos indica que lo estamos alimentando correctamente tal como estamos ahora para que veáis el vídeo os pongo el link aquí abajo pues uno de vosotros me hicisteis la consulta de cuál era la pérdida de voltaje en el diodo se trata de un diodo de silicio por lo tanto la pérdida en el diodo aproximadamente es de 0,7 voltios pero bueno, como todo esto es mejor medirlo pues nada, vamos a hacer la comprobación y así salimos de dudas vamos a medir el voltaje de la batería la batería no está al 100%, está ligeramente baja por lo tanto en el momento que le pedimos carga la misma nos responde adecuadamente está un poquito por debajo de los 12 voltios flotación tiene 12,35 voltios a la entrada de alimentación del taladro vamos a tener el mismo voltaje a ver si consigo pinchar adecuadamente 12,35 como estáis viendo y a la salida de alimentación hacia el taladro pinchamos aquí abajo tendremos algo menos en flotación habíamos hablado de 12,35 tenemos 11,78 juntaremos los valores y calcularemos 11,78 volvemos a medir quedaba 12,35 cogemos calculadora y tenemos 12,35 menos 11,78 nos da un voltaje de 0,57 que no son reales son en flotación ya que no estamos aplicando carga al circuito vamos a aplicarle carga ahora y lo veremos volveremos a medir para volver a medir colocamos en la entrada vemos el voltaje de flotación y ponemos el taladro en marcha el voltaje real de entrada son 11,56 como estáis viendo anotamos 11,56 y voltaje de salida real que llega al taladro 10,77 un poquito más lo dejaremos en 10,80 tenemos 11,56 por un lado menos 10,80 0,76 voltios es la caída de tensión en el diodo por lo tanto a no ser que estemos utilizando una fuente de alimentación que sea muy justa de voltaje de salida con una batería no tendremos problemas para alimentar el diodo perdón alimentar el taladro este taladro es de 14,4 voltios con una batería de 12 puede funcionar queda un poquito justo pero bueno lo suyo es colocarle un alimentador externo que dé algo más de voltaje que llegue a los 13,14 voltios y es lo más adecuado pero bueno el cometido del vídeo era que viéramos la caída de tensión en el diodo del circuito de protección ya lo habéis visto 0,76 voltios por lo tanto nos merece la pena colocar un diodo para proteger el taladro y evitarnos que ante una inversión de polaridad como sería esta quememos el circuito del regulador de velocidad tal como veis ante una inversión de polaridad el taladro está protegido pues nada espero haber contestado la consulta que me hicisteis un saludo y que sigáis visitando los vídeos reparatos mismo que sigáis es un saludo que sigáis que sigáis de la administración